Serafín Gómez Villarreal, gerente general de la Comisión de Agua Potable y de Alcantarillado de Reynosa, informó que ante los trabajos de revestimiento, la suspensión de agua continuará, pero recalcó que el abasto se llevará a cabo como hasta ahora. En un día o dos tendrán el servicio, de acuerdo al sector en que se ubiquen. Ahora sí, va a ser el último año de suspensión. No más que hay que hacer 40 días más para poder terminar la obra, porque apenas la iniciaron ayer, el día primero de octubre, y termina el 10 de diciembre. Dijo que espera la comprensión de la población en cuanto al desabasto temporal del líquido, ya que durante la primera y segunda etapa del revestimiento del canal Rode, se experimentó esta situación que al final resultará positiva para todos. Ya para el 11 de diciembre iniciamos ya a operar normal con toda la agua que se requiere para cubrir la demanda de Reynosa. Ahora mientras estamos haciendo trabajos para mejorar también nuestra red. En ese sentido, manifestó que aunado a la reanudación del servicio de agua en 24 horas después del corte, según se estipuló, las pipas distribuían el servicio en los sectores de mayor problemática. Pues va a seguir igual, los mismos días. Detalló que en esta tercera etapa se va a revestir desde el boulevard Hidalgo hasta la planta potabilizadora Pastor Leal, y durante una visita que realizó la voz, se observó que las codrillas de trabajadores ya hacen la labor. Con imágenes de Aldo Romualdo, informó para la voz Arely Ramos. Gracias. 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 Gracias.